El Sistema Estatal Universitario de Nicaragua dio a conocer entre las actividades que están programando para esta semana encuentros académicos, científicos, de promoción de emprendimientos y deportes. Hoy martes 21 de junio realiza la primera consejería comunitaria haciendo énfasis en la lucha contra el femicidio, prevención de adicciones, consumo de alcohol, drogas, prevención de riesgos psicosociales. Esta acción la realiza en coordinación con la Policía Nacional, Inatec, Minet, Mifan, Inifón y Alcaldía. Explicaron que el próximo jueves 23 de junio se va a realizar la ruta creativa para la sexta edición del Festival Jacatón. Ese mismo día realizará acto cultural en saludo al Día del Padre Nicaragüense. El viernes 24 de junio desarrollará Coloquio Agricultura Digital Retos y Oportunidades para Latinoamérica organizado a través del programa de doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo en el que participa la Red Comunica y Universidades de Costa Rica. Ese mismo día conmemorará el 86 aniversario del natalicio del padre de la Revolución, comandante Carlos Fonseca Amador. También realizará el primer simposio Universidad Empresa con la participación de la Comunidad Universitaria, Cámara de Comercio y el MEFCA. Adelantaron que en Managua se realizará un taller como parte de la formación de un repositorio nacional. Les informó Oscar Morales.